Idea breve, hasta un alfénique de 44 kilos es más fuerte si es el más adaptable a los cambios. Esto del alfénique de 44 kilos lo menciono para las personas mayores de 50 y algo que han oído hablar de Charles Atlas, que siempre aducía que él había sido un alfénique, una persona muy, muy delgadita y con poco peso, y que luego se convirtió en Mr. Mundo. Es interesante esto porque cómo tenemos nosotros organizada la cabeza y cuáles son nuestras escalas de valor. Nosotros creemos que para poder ser funcionales, para andar bien, tenemos que ser los más fuertes, pero en relación de dominio, que tenemos que poder con todos, ganarles a todos, como si fuera una pulseada con todos. Y no es así, o sea, quizás el principal oponente de cualquier servidor es la propia naturaleza, que está en una dinámica constante de vida y de muerte, donde, digamos, existe esa tensión por constantes desequilibrios que, digamos, ponen a prueba, pero indirectamente tonifican a cada uno de los ejemplares de la especie que sea, desde el más microscópico hasta el árbol secuoya más grande. Siempre parece que esa es la única lógica. Por lo tanto, ser o no ser delgadito o pequeñito es un poco relativo, porque los dinosaurios perecieron y las cucarachas siguen vivas. Entonces, no es tanto cuestión de fuerza, sino más bien de adaptabilidad, de flexibilidad.